¿Estamos grabando? Hola. Boris, acá en el medio del seno Moyano. Mayo, arriba del kayak. ¡Ey! ¿Cómo te va? Te escucho medio cortado. ¡Uy! Chocamos. Ah, mira, todo muy bien. Hasta ahora venimos con el pronóstico, como decía, con muy buen clima. Hoy, un día fantástico. ¿Te acordás más o menos el máximo de nudos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!